El gobernador de Anzuategui, Nelson Moreno, informó que siete personas fueron detenidas por comercializar de manera ilegal los productos que se distribuyen a través de los CLAP en el mercado municipal de Puerto la Cruz. Hemos recuperado alimentos que son importados de otros países, los cuales son vendidos a precios exorbitantes, diez veces el precio al cual tienen que ser vendidos, como por ejemplo, pastas, arroz, azúcar, etcétera, etcétera. De igual manera, hemos capturado a algunas personas vendiendo productos de los CLAP. Toda aquella persona que violente las cajas de los CLAP, que traen entre 25 y 30 productos y los utilizan para bachaquear, deben ser retenidos y castigados con mucha severidad. También hemos capturado a algunas personas vendiendo harina, harina artesanal y arroz para el consumo animal. Esto genera un problema de salud pública. Desde Anzuategui, Mariana de la Maurera, Notiminuto.